¿Gozan o no de fueron los diputados suplentes? Esta es la pregunta que por hoy no tiene respuesta y que puede desencadenar una crisis institucional. En repetidas ocasiones, el magistrado presidente del órgano judicial limita su respuesta a que solo se trata de una línea jurisprudencial y no a un fallo en firme, a diferencia de sus compañeros de sala como Rodolfo González y Sidney Blanco, quienes hablan de una resolución de estricto cumplimiento. Las líneas jurisprudenciales son esas, dependiendo del momento y en qué caso se ven y cómo se ven, así tengan o no estricto cumplimiento. Para este caso específico yo entendería que no. ¿Pero qué es una línea jurisprudencial y cuáles son sus alcances? Nos los explica dos magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Las líneas jurisprudenciales sirven de fundamento para que las jueces puedan sentenciar. No necesariamente están vinculados a ella, porque se puede cambiar de criterio siempre que se razone el por qué se cambia el criterio. Ellos han dado su criterio jurisprudencial que para ellos es, están sentando precedentes, vea, para que sirva para los tribunales. ¿Esto quiere decir que es de estricto cumplimiento? Bueno, el juez valorará, vea, porque como cada juez tiene independencia judicial, cada quien valora según él ve el caso concreto. Lo que significa que la independencia de instituciones le da la libertad al juzgador de actuar según criterio, sin caer en delito. No, delito no, porque ella resolvió y fundamentó su resolución, y como los jueces tenemos que fundamentar. ¿Y el fiscal al solicitarlo pudo haber incurrido en un delito? No, delito no. Bueno, no sé, habría que estudiar el caso concretamente. En el caso del parlamentario suplente, Wilber Rivera Munge, quien enfrenta un proceso judicial por lavado de dinero, y se encuentra recluido en las Bartolinas de la División Antinarcóticos, los magistrados de la Corte dicen se debe respetar la decisión del juez Cuarto de Paz, aunque a su criterio, el fuero no distingue si es diputado propietario o suplente. El fuero es un privilegio, es un derecho que tiene el diputado. Entonces, para privarle de ese fuero es necesaria una sentencia en donde el diputado haya sido oído y vencido en juicio. Para mí sí tienen fuero. La defensa podría interponer recursos en el órgano judicial en busca de revocar la decisión del juez Cuarto de Paz, argumentando que no se siguió un proceso de antejuicio en la Asamblea Legislativa para despojar del fuero a Wilber Rivera Munge. Con imágenes de Adalberto Cruz, Alejandra Canales, Noticiero Hechos.